En Peruanos Emprendedores, Segunda Digital Televisión, y ahora vamos a nuevamente enlazarnos con Yulisa Falcón, bajo la conducción del programa. Adelante, Yulisa. Bien, ahora sí, como dicen, la tercera es la vencida, así que nuevamente le voy a dar el pase a nuestra amiga Lisette Marcelo de Cari Dasay. Lisette, ahora sí creo que ya esté todo solucionado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me logras escuchar ahora. Ahora sí, perfecto, te escucho, Lisette. Cuéntanos cómo, de qué te ha hecho todo tu emprendimiento. Bueno, ¿qué tal? Saluda, Lisette. Mi nombre es Lisette Marcelo, ya tengo 30 años. Y bueno, en cuanto al emprendimiento que tengo, pues, es sobre la agencia de publicidad que manejo, ¿no? Se llama Cari Dasay. Ya la agencia ya tiene, pues, tres años y gracias a Dios este emprendimiento, pues, ha ido creciendo poquito a poquito, ¿no? En base a mucho esfuerzo, dedicación y constancia, pues, ¿no? Perfecto. ¿Por qué el nombre de Cari, Cari Dasayne? Bueno, Dasayne sabemos que es de diseño, pero Cari, ¿por qué Cari? Se llama Lisette, ¿no? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que mi nombre es Lisette Karen. Y en casa, pues, no me conocen como Karen, sino me dicen Cari, ¿no? Y bueno, preferí utilizar ese pseudónimo, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno, acompañado de la palabra que vendría a ser el emprendimiento que estoy armando, pues, ¿no? Genial. Dime, ¿este emprendimiento que has armado se ha hecho debido a la pandemia o era algo que ya lo tenías planificado, que lo has realizado en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo ha sido ese paso por este proyecto de Cari Dasayne? Ah, ok. No. Este emprendimiento ya tiene, pues, ya tres años, ¿no? Esto no ha ocurrido por la pandemia ni es recién este año, ¿no? Ya tiene tres años, ya. Tres años. Y dime, ¿y actualmente cómo estás elaborando? ¿Cuarentenas, cuarentenas, cuarentenas, todo es hecho en casa? ¿Cómo trabajas con las empresas? Claro. Bueno, ahorita todo lo estoy monitoreando desde mi casa, pues, ¿no? Vía online. Gracias a Dios existe un montón de plataformas hoy en día, ¿no? Que te puedes conectar a través de Zoom, de Skype, vía WhatsApp, o así como ahora estamos conversando, pues, ¿no? A través de mi llamada. Y, bueno, básicamente eso, ¿no? Trabajar con todas las redes y todas las plataformas que se puedan, ¿no? Para llegar a un bonito acuerdo, pues, ¿no? Con los clientes. Perfecto. Dime, ¿qué servicios estás brindando? Bueno, nosotros hacemos lo que es desde cero, pues, ¿no? Como se diría. Desde creación de marca hasta una campaña publicitaria ya definida, ¿no? Bueno, en la imagen, como lo muestran, la primera imagen que mostraron, ¿no? Era sobre creación de logotipo, ¿no? Es el primer paso que daría cualquier emprendedor, ¿no? Para que pueda tener una marca definida, ¿no? Es necesario que tenga una marca con un logotipo, pues, ¿no? Para que se puedan, más que nada, ser conocidos, ¿no? Si es que uno no tiene su logotipo, pues, de hecho que no tiene una esencia, ¿no? Y el logotipo es eso, pues, ¿no? Es la esencia de la marca, es la esencia de la empresa, es la esencia de lo que quieres vender, sea servicio o producto, pues, ¿no? Y, bueno, a raíz de lo que tú ya nace. ¿Cómo dices? Hablando del logo, para ir paso a paso, ¿qué recomendaciones tú darías que debería de tener un logo y que no crees tú que debe de tener un logo? Bueno, hoy en día, pues, el logotipo debería ser algo sencillo, pero bonito, ¿no? También no se trata de recargar tanto el logo como hemos visto, ¿no? Con algunos clientes que quieren ponerle un montón de cosas, incluso hasta fotos quieren ponerle de sus productos o sus servicios, ¿no? Cosa que no es así, pues, ¿no? Hay unos ciertos parámetros que hay que cumplir para que, más que nada, para quedarse en la psiqui de los consumidores, pues, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que el consumidor sea atraído por tu marca, que le guste, ¿no? Que le guste lo que ve, ¿no? Como le decía, tiene que ser algo sencillo, pero bonito, ¿no? Algo atractivo. No solamente también va a ser el nombre que vendría a ser la marca, sino también a través de los colores corporativos, ¿no? Los colores corporativos son... Es una pieza clave en la creación del logotipo porque eso va a definir tu marca, ¿no? Cada color tiene un mensaje, tiene un significado, ¿no? Y más que nada para cada rubro, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pues, cada rubro no maneja un color. Cada rubro tiene un color, ¿no? Cada rubro maneja un color definido y de eso se trata, pues, ¿no? De saber escoger, de saber colocar un color y la marca. Y también que vendría a ser el tipo de letra, que vendría a ser la tipografía. Hay tipos de letra que son serias, hay algunas que son movibles, más alegres, ¿no? Y todo eso va a depender, como le decía, pues, del rubro, ¿no? Del rubro que maneja. Perfecto. Entonces, vamos por el tema de logo. El segundo servicio que brindas es... Bueno, a base de la creación del logotipo también ya hemos tenido clientes que ya han tenido un logotipo, ¿no? Y desean cambiarlo, pues, ¿no? Anteriormente quizá ellos lo han hecho a su grosso modo con alguna aplicación o algo que... No sé, pues, por ahí ya han visto un aplicativo que decía crear logotipo, ¿no? Cosa que esos aplicativos son limitados, ¿no? De hecho que sí arman un logotipo, pero es algo limitado, ¿no? No es algo bien estudiado, no es algo bien segmentado, no es algo bien definido, ¿no? Y, bueno, a raíz de eso también nosotros damos el servicio de rediseño del logotipo, ¿no? Ya teniendo una base, una marca, un nombre, ya a raíz de eso, pues, crearíamos otro, pues, ¿no? Otro ya más estudiado, más segmentado, más bonito, pues, ¿no? Más amigable al ojo del consumidor, ¿no? Perfecto, entonces también se puede hacer un cambio de logotipo. Claro, hay personas que cuando empiezan recién un emprendimiento buscan que economizar lo más posible, ¿no? Y buscan, pues, esta página donde uno pueda crear su propio logo, pero al final termina siendo básico, ¿no? Claro, es algo básico. Perfecto. ¿Otro servicio más que brindes, Kari? Bueno, nosotros también usamos, damos el servicio de línea gráfica, que vendría a ser la papelería corporativa ya, ¿no? Tarjetas personales, hojas membretadas, foles corporativos, sobres corporativos, bolsas, merchandising, banner, anuncios, anuncios publicitarios. Bueno, eso ya vendría en la parte online, ¿no? Los posts, ¿no? Que ahora están de moda, ¿no? Todo el mundo ahora que vende por internet, pues, está necesitando eso, ¿no? La parte de vía online, ¿no? De armarle una pieza gráfica o un post para que pueda vender vía Facebook, vía Twitter, no, perdón, Instagram, y así, pues, ¿no? Perfecto. Dime, ¿lo que es redes sociales también te encargas? Claro, sí, sí, sí. Yo cuento con unos colaboradores que me apoyan, ¿no? Sola, actualmente no estoy trabajando, ya tengo una cantidad de personas que me apoyan. En la parte web también, manejo también páginas web, ¿ya? Y en la parte de administración de páginas también, pues, ¿no? Sí, de hecho que sí, manejamos esa parte con un horario de oficina, ¿no? De nueve a seis de la tarde. Y si el cliente desea, pues, que sea a más tiempo, de hecho que también ofrecemos eso, ¿no? Ah, perfecto. Sí, porque es importante, ¿no? Que una empresa, cuando comienza, tenga las redes sociales activas, ¿no? En este caso, Facebook, Instagram, que también es una red social del cual ya está haciendo, va a estar teniendo incluso casi igual la misma cogea que el Facebook, ¿no? Claro, ahorita, todo tipo de red social, ahorita es un boom, ¿no? Es un icono que ahorita, ¿quién no está ahí, no? De hecho que si alguien quiere vender algo, pues, de hecho que sí lo va a encontrar. Claro, bien segmentado y bien definido, pues, ¿no? Claro, y actualmente también que estamos utilizando las redes sociales para comprar, ¿no? Si antes se usaba, dando un porcentaje, un 20% para compras, actualmente lo estamos utilizando entre un 50, 60, hasta 70% más, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho que sí. Ahora la gente ya no es de ir a tienda y buscar lo que le gusta, ¿no? Ahora simplemente agarra su celular o su PC o su laptop y, pues, al toque busca y, de hecho, que ahí encuentra lo que desea, pues, ¿no? Para eso, pues, existen este tipo de campañas que nosotros hacemos, ¿no? Para ayudar a esas personas que uno desea, pues, ¿no? Claro, hay muchas tiendas que se han visto perjudicadas por este tema de la pandemia y que no tenían redes sociales, ¿no? Porque vendían de manera física. Y estas tiendas han tenido forzosamente que tener, empezar a tener redes sociales para poder aumentar las ventas. Porque si bien es cierto, ya se abrió el comercio, pero hay muchas personas que aún van a tener miedo de asistir a una tienda físicamente, ¿no? Claro. Ahora, sí, de hecho que sí, tengo varios clientes que lamentablemente han tenido que cerrar por el tema de la pandemia, ¿no? Pero se han visto obligados a abrir una página web de tienda online, ¿no? Donde puedan seguir vendiendo sus productos o su ropa, más que nada la parte de útil, ¿no? Han tenido que verse en la necesidad de abrir esa tienda virtual. Y, bueno, pues, a través de ello no ha habido tantas pérdidas, ¿no? Y han seguido vendiendo, pues, ¿no? Esa es la idea. Tenemos desde lo más económico hasta un poquito premium ya, ¿no? Hay paquetes para cada tipo de emprendedor, ¿no? O de cada tipo de empresa que haya, pues, ¿no? Perfecto. Eso justo te quería preguntar, ¿cómo son tus paquetes, no? Sin nada, el tema de qué tipo de paquetes tienes, con cuántos paquetes estás contando, para nuestros amigos emprendedores que nos están siguiendo. Bueno, en cuanto a packs, contamos con algo de 10 o 12 paquetes. Ya, como le mencionaba hace un ratito, desde packs o de kits económicos hasta premium, ¿no? De hecho, que los kits o los packs económicos son un poco, son cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, puede ser como tengo una, pues, ¿no? Creación de logotipo más una portada y un post, ¿no? Es algo económico, ¿no? Pero un paquete premium, obviamente, ya abarca muchas cosas más. Pues, ¿no? Puede abarcar, este, papelería, creación de alguna mascotita, no sé, algún banner que van a poner en su tienda, ¿no? O en su negocio. No sé, una página web, ¿no? Y cosas así. En sí, es personalizado, ¿no? Lo que el cliente desea, ¿no? Hay clientes que me dicen, ¿sabes qué, Lisette? Solamente quiero el logotipo y dos posts que voy a subir a mis redes sociales. O sea, sí se le puede dar, ¿no? O sea, estamos accesibles a lo que el cliente pida, pues, ¿no? Ah, perfecto. Y, por ejemplo, si yo ya tengo mi logotipo y tengo mis redes sociales, pero, bueno, ahorita yo no puedo manejar lo que son redes sociales, tanto Facebook, Instagram, y quiero darle a alguien que los maneje. ¿Ese también es un paquete? ¿También es accesible ese tema de manejar tanto redes sociales como mi página web? Claro, claro. De hecho que sí. Tenemos desde paquetes con contenido. ¿No? Para nosotros poder publicar interdiario, ¿no? O puede ser simplemente la administración directa de la página, ¿no? No crear contenido, pero sí administrarla, poder contestar a los clientes, no sé, mandarles mensajes, no sé, dar cotizaciones y cosas así, pues, ¿no? Perfecto. Muy bien, Lisset, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en Peruanos Emprendedores. Te invito a tus redes sociales, tu Facebook, tu teléfono de contacto para nuestros amigos emprendedores, que de todas maneras tienen que entrar a este mundo virtual que es las redes sociales. Sí, claro. Bueno, invito a todos los emprendedores o ya personas que tienen una empresa definida a que puedan visitar mi plataforma de Facebook o Instagram, ¿no? Bueno, y si quisieran contactarse directamente, pues, tendrían que llamar al 9917 87137 y, bueno, gustosamente yo los voy a poder atender, ¿no? Simplemente me indican lo que buscan, lo que desean y, de hecho, que les voy a dar una asesoría, ¿no? Cada cliente, obviamente, es personalizado, es distinto, cada rubro es diferente y la ventaja de nosotros es que trabajamos con distintos rubros, pues, ¿no? No nos limitamos en un rubro, sino que trabajamos con todos los rubros que hay y, bueno, vamos a estar gustosos de poder atendernos, ¿no? Muy bien, Lisset, ha sido un gusto tenerte con todos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estamos con la entrevista con nuestra amiga Lisset Marcelo de Cari Dasein. Así que ya saben, nuestros amigos emprendedores que todavía no tienen un fanpage, de repente están trabajando solamente con el nombre de su Facebook, ¿no? Con el nombre, con su nombre personal y ahí están publicitando su mercadería. Así que, pues, yo los invito a entrar a este mundo virtual, crearse un fanpage, tener una página de Instagram para que puedan ustedes así aumentar sus ventas y también una página web, porque lo que hace la página web es darte una seriedad como empresa. Así que hay que apoyar a nuestros amigos de Cari Dasein, que son jóvenes también peruanos, en la cual te van a poder ayudar con este tema de lo que es el mundo de las redes sociales. Bien, ahora sí, yo me voy despidiendo hasta el día lunes con más de tu programa, Peruanos Emprendedores. Chao.